Música Sufro al pensar que el destino logro separarnos Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré Sueños que juntas por mano tu alma y la mía En las horas de dicha encineta que añoro en mi canto y no han perdido en fe Hoy que en mi vida tan solo quedo tu recuerdo Siento en mis labios tus besos dulce vapor Tu cabelleras de dos acarició en mis sueños Y me estrechan tus brazos amantes al arrullo suave de tu cunucu Mi corazón en tinieblas te busca con ansias Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí Porque sin ti ya ni el sol ilumina mis tiempos Y al llegar la aurora me encuentra llorando mis noches sin ti Hoy que en mi vida tan solo quedo tu recuerdo Siento en mis labios tus besos dulce vapor Tu cabelleras de dos acarició en mis sueños Y me estrechan tus brazos amantes al arrullo suave de tu cunucu Mi corazón en tinieblas me busca con ansias Rezo tu cabelleras de dos acarició en mis sueños Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí Porque sin ti ya ni el sol ilumina mis tiempos Y al llegar la aurora me encuentra llorando Mis noches sin ti Mis noches sin ti Mis noches sin ti Muchas gracias Muchas gracias